Y 7 veces en las que Suga de BTS predijo el futuro y demostró que lo que quiere lo consigue. Con Border de BTS encabezando las listas de Billboard Hot 100 por sexta semana consecutiva, los ARMY han estado en la tendencia de What's Youngie, What's Youngie Gets debido a las aparentemente habilidades proféticas de Suga. En múltiples ocasiones Suga ha predicho logros específicos del éxito de BTS, incluido el logro más reciente del grupo. Entonces echemos un vistazo a 7 veces que Suga de BTS demostró que lo que quiere de hecho lo consigue. Uno cuando BTS asistió a los BBMAs en 2017. Cuando Suga lanzó su mixtape August D en 2016, una de las letras de su canción principal fue Next Up Is The Billboard. Menos de un año después, BTS tuvo la oportunidad de asistir a los BBMA 2017. Dos, cuando BTS se convirtió en el primer grupo de K-pop en alcanzar el número uno en las listas de Billboard 200. Durante la conferencia de prensa de Love Yourself Tear, se le preguntó a Suga sobre sus pensamientos con respecto a la exageración en torno a BTS, que podría ocupar el primer lugar en las listas de Billboard 200. Entonces BTS ganó el título con ese mismo álbum. Escuchemos la anticipación sobre el número uno en la lista de Billboard 200, pero no se siente real. Por supuesto nos gustaría llegar al número uno, pero no queremos estar vinculados al rango. Tres, cuando BTS obtuvo su primera triple corona con DNA en Music Bang. Suga dijo una vez que realmente le gustaría lograr una triple corona, que es cuando una canción gana tres veces seguidas en un solo programa de música. Es un logro muy prestigioso y pocos artistas han recibido este honor. Sin embargo, BTS pudo ganar el título desde el principio de su carrera con DNA en Music Bang en 2017. Cuatro, cuando BTS actuó en los BBMAs en 2018. En una entrevista con Liam McEwan en JA-14 en 2017, se le preguntó a Suga si había un próximo paso para BTS. Respondió con confianza diciendo, queremos actuar en los Billboard Music Awards. El próximo mes de mayo, BTS tuvo su presentación debut para su álbum Love Yourself Tear en los BBMAs en 2018. Cinco, cuando BTS se convirtió en los líderes de la primera generación. También durante la conferencia de prensa de Love Yourself Tear, Suga afirmó que quería que BTS se convirtiera en el artista más influyente del mundo. En solo unos meses, BTS pudo conocer al presidente Moon Jae-in en Corea del Sur. Habló ante las Naciones Unidas para promover su campaña de Love Yourself y la revista Time los apodó como los líderes de la primera generación. Seis, cuando BTS actuó en el Estadio Olímpico de Seúl. Para la entrevista de radio del segundo aniversario de BTS, su compañero Jin le preguntó a Suga, ¿tienes un deseo? Lo pensó brevemente y luego respondió con, realmente quiero actuar en un lugar más grande como el Estadio Olímpico de Seúl. El estadio en sí tiene una capacidad de conciertos de 69,950, por lo que pareciera un objetivo bastante elevado en ese momento. Pero solo unos años después, BTS terminó teniendo dos conciertos en ese estadio durante su gira mundial Love Yourself. Siete, cuando BTS fue a los premios Grammy. Todo el mundo sabe que Suga ha mencionado ir a los premios Grammy varias veces a lo largo de su carrera de BTS. El grupo finalmente hizo realidad ese sueño cuando Love Yourself Tear fue nominado en la categoría de Mejor Paquete de Grabación y luego interpretó All Time Round con Lil Nas X.